Primero fue por abrazarte, después no pude ya dejarte, ahora solo soy de ti. Lo ves, no pudo gobernarme, la terca idea de pronunciarme, contra mi terco corazón. Ya te lo he dicho con el viento, y te lo dije con lamento, con mi tristeza y mi pasión. Con mi locura y mi contento, mis ansiedades y tormentos, y todo el fuego para arder. La historia es así, antes de ti, después de ti, puede contarse. Hoy nuestros ríos coincidieron en un cauce, nubes que vuelan juntas en el mismo aire. Bendita la emoción, que ha transformado todos mis amaneceres. Pues con tu voz, conozco todos los placeres, que no merezco, pero que tu amor me dio. Antes la ausencia, que destiño mi ser por tanta indiferencia. Llegaste a mi lugar, como flore que alimenta, como perfume de oración, que nos sustenta. Como el llanto del hombre, que te miro más bella, como el son de las aguas, así es por ti, mi amor. Llegaste a mi lugar, como el son de las aguas, así es por ti. Llegaste a mi lugar, como el son de las aguas, así es por ti. Llegaste a mi lugar, como el son de las aguas, así es por ti. Llegaste a mi lugar, como el son de las aguas, así es por ti. Gracias.